Expresar lo honrado que me siento en este día, saber de su compromiso que como hombres harán por su fe y por toda su familia me llena de alegría, son doblemente responsables. Déjenme decirles que quizás estén confiados en el compromiso que hicieron porque están aquí sin desafíos, sin controversias y sin conflictos, pero puedo asegurarles que vendrán desafíos, surgirán conflictos y habrá controversias. En ese momento, para cumplir con este compromiso, necesitarán ser valientes.